Yo creo que ya encontramos a Gareth en una forma muy buena, muy muy buena, y además como que al final lo importante es jugando así y meter gol, porque metimos tres golos hoy, dos de Cristiano, uno de Gareth, y al final bueno, me alegro por ellos y bueno, hemos tenido más ocasión sobre todo también la segunda parte, pero al final conseguimos un resultado muy bueno, muy importante, un campo difícil y bueno, nunca ganamos aquí y esto bueno, ya es, ha sido importante hacer este resultado y con este contenido de partido que ha sido muy bueno desde el inicio hasta el final. Interpretamos muy bien el partido, sobre todo en nuestra presión, con Cristiano y Gareth en el medio, con los centrales, yo creo que la clave hoy era quitar el balón al Borussia y lo hicimos de la mejor manera, sobre todo la primera parte que fue espectacular en nuestra posición de balón, en la presión, pero también con la posición que hemos tenido, una posición fenomenal y que ha sido la clave.